Bienvenidos a todos, comenzamos el último taller de la jornada antes de la clausura del Congreso y el último taller también de las actividades de Open Green que hemos realizado. La verdad es que ha sido un verdadero placer para la Escuela de Organización Industrial organizar este Open Green en el CONAMA local y tener la oportunidad de dar el servicio que hemos podido dar a aquellos emprendedores y pymes que se han acercado tanto a nuestro espacio de asesorías que todavía veo que están solicitando alguna cita como en todas las actividades que hemos realizado en el espacio aula. Como les hemos comentado este taller junto con los demás se han retransmitido en directo por streaming y de todos modos editaremos los vídeos y los subiremos también a nuestra página web de manera que tendrán acceso a ellos en los días posteriores al Congreso. Sin más voy a presentar a los dos ponentes que van a realizar el taller. Nos acompañan Iñaki Herranz y Pedro Soto. Iñaki es ingeniero industrial por la Universidad de Navarra, MBA por la Universidad de Deusto y ha desarrollado su carrera profesional en el sector de la eficiencia energética en la empresa Guiroa en el ámbito de los contratos de servicios energéticos y el mantenimiento, siendo actualmente el director de la Oficina Técnica de Explotación. Le acompaña Pedro Soto. Pedro es ingeniero industrial superior por el ICAI. Ha desarrollado su carrera profesional en el sector de la energía y tecnologías de instalaciones industriales en solución a ingeniería. Como jefe de proyectos de modernización y automatización de centrales eléctricas, desarrollo de soluciones de alto valor tecnológico para empresas en automatismos Monelsa como gerente y actualmente desempeña el cargo de jefe de sector en Guiroa como responsable de contratos de gestión energética. Agradecemos a Guiroa también la oportunidad que nos da de contar con estos dos profesionales. Me comentaban que llevan muchos años trabajando en estos temas, empezando más ligados al tema de mantenimiento y desde hace ya más de ocho años, si no me equivoco, sobre todo desarrollando proyectos como empresa de servicios energéticos. De hecho, hace años ya contrataron como servicios energéticos con el Ayuntamiento de Vitoria. Desde 1999. En 1999. Seguramente ahora tendrán oportunidad de comentarlo. Muchísimas gracias y clausuramos Open Green con vosotros. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Sí, ya se oye. Buenos días a todos. El taller con el que termina esta sesión es un taller de financiación. Como bien ha dicho Juana, Guiroa es una empresa de servicios energéticos y por tanto vamos a hablar como una empresa de servicios energéticos. Es decir, vamos a hablar de financiación no tanto desde la visión de un banco sino desde la visión de la empresa de servicios energéticos aunque realmente los intereses son los mismos, con lo cual la visión que tenemos nosotros a la hora de invertir en un proyecto puede ser similar a los requerimientos que va a tener el banco para realizar dicha inversión. Efectivamente, llevamos ocho años, yo diría más, yo diría casi 15 años en los servicios energéticos y concretamente en el Ayuntamiento de Vitoria pionero en este ámbito pues desde el año 99. Luego Pedro entrará en más detalles en este contrato. Bueno, con lo cual vamos a hablar en primer lugar de una introducción de los contratos de servicios energéticos que sé que se ha hablado mucho en este congreso, se ha hablado en otros talleres y en otras ponencias pero bueno, haremos un repaso y daremos la visión que tenemos de estos contratos. Luego profundizaremos un poco más en los aspectos financieros y terminaremos con el caso práctico de Vitoria y hablaremos de las cuestiones que se planteen o de otros casos o otros posibles proyectos y otros casos de financiación que se planteen aquí. Históricamente, la eficiencia energética como digo, ya se ha hablado aquí en otras charlas y en otros talleres pero la eficiencia energética ha sufrido un impulso no sé si funciona el puntero el puntero aquí hay dos directivas europeas que marcaron el impulso a la eficiencia energética estas directivas europeas unas del 2002 y otras del 2006 estamos en el 2011 terminando el 2011 y digamos que la eficiencia energética se está desarrollando en los últimos dos años yo diría ya vemos que hay como un retrasoño importantísimo desde que se pensaron estas cosas hasta la puesta en práctica de las mismas pues ha habido hay un decalaje importante en el 2002 se impulsó fundamentalmente la transposición a la normativa española a través del código técnico de la edificación la revisión del RITE y la certificación energética de edificios y a partir del año 2006 la transposición bueno pues con las las leyes del crecimiento sostenible muy reciente y el plan de acción de empresas de servicios energéticos que es importante resaltarlo porque realmente es aquí donde se empieza a hablar de las empresas de servicios energéticos directiva del año 2006 transposición a la digamos a la norma española y aquí es donde se empieza a hablar de esto estamos hablando del año 2006-2007 donde define que una empresa de servicios energéticos es una persona física o jurídica que proporciona servicios energéticos lógicamente o de mejora de eficiencia energética en instalaciones o locales de un usuario y afronta cierto grado de riesgo económico importantísimo esto es yo diría que es lo más importante riesgo económico hablando de riesgo económico financiación de inversiones aquí el banco viene detrás y dice efectivamente hay riesgo con lo cual el apoyo económico a estos proyectos pues puede costar o en estos momentos es uno de las de las handicaps en el desarrollo de los proyectos de eficiencia energética precisamente porque está vinculado a riesgos y a la hora de obtener préstamos pues es algo que se mira con con lupa bueno el pago de los servicios prestados se basará en parte de la obtención de mejoras y la eficiencia bien entonces qué es lo que mirado de una forma más global qué es lo que ha ocurrido ha habido unas directivas europeas que han que han promovido el código técnico de edificación es decir en el ámbito de diseño el ámbito del diseño ha habido otras medidas que afectan al RITE en parte diseño pero en parte también explotación mantenimiento hay unos requisitos y por último la certificación energética que claramente es en el ámbito del diseño pero también si califica un edificio en la clasificación que tenga ABCDE se supone que se ha diseñado bien se ha ejecutado bien y que en el tiempo va a tener un rendimiento y un consumo menor al final se trata de cerrar el círculo quiero decir lo que hay que hacer es una correcta ingeniería un correcto diseño aquí déjame perdonarán el defecto profesional ingeniería arquitectura la instalación una correcta ejecución el mantenimiento y la eficiencia energética vista desde el proceso desde el inicio hasta la terminación vida útil del edificio de instalaciones todo esto hoy en día pues hasta ahora no se hacía así quiere decir que en los contratos de servicios energéticos se le da una vuelta a esto utilizando la terminología que utiliza el IDAE en sus contratos de servicios energéticos la gestión de energía la denomina como prestación 1 en un contrato estándar o lo que decíamos hasta ahora en el gasto energético no había un control directo del consumo de energía es decir posiblemente el gasto energético es una factura una factura de gas de electricidad que llega a un departamento financiero y no hay un control salvo claras excepciones salvo gente más especializada industriales hasta ahora no había un control claro de uso control de gasto estaban separados en un contrato de gestión global que es el que se impulsa a través del contrato de servicios energéticos hay un compromiso en el precio y en consumo son asumidos los riesgos derivados de la baja eficiencia energética en la instalación hay que controlar la instalación hay que controlar el consumo que tiene es algo que hasta ahora no se hacía directamente en cuanto a mantenimiento una prestación 2 según la denominación del IDAE digamos tradicionalmente los mantenedores por supuesto no conocían el consumo energético del edificio es decir uno realiza las revisiones que marcaba la antigua ITIC pues la normativa de mantenimiento y hacía lo que le marcaba la normativa no había una implicación en el rendimiento real de instalaciones ahora eso ha cambiado ha cambiado primero por la normativa de inspecciones es decir ahora IAU se obliga a realizar unas inspecciones que además deben ser realizadas por una empresa ajena a la empresa de mantenimiento es decir un organismo de control y el digamos la especialización del personal para instalaciones de cierta complejidad bueno pues hace falta no el mantenedor al uso sino también un digamos un experto energético que sea capaz de tomar decisiones o predecir o hacer un mantenimiento predictivo para mejorar el rendimiento de instalaciones bien en cuanto a las reparaciones es decir esto también en el contrato digamos en la visión tradicional el mantenedor cuando había una avería simplemente la comunicaba a la propiedad y bueno pues si se estropea un equipo se factura se repara y no tiene no tiene no tenía mayor interés en que ese equipo durara 10 años 15 o lo que correspondiera es decir bueno pues era una esa es una inercia que viene desde hace décadas y no había un compromiso del mantenedor en conservar instalaciones lo mejor posible bueno en el caso del contrato de servicios energéticos existe un compromiso de duración y mantenimiento del rendimiento de instalaciones con lo cual la empresa de servicios energéticos tiene especial interés en la conservación de los equipos su mayor duración y el rendimiento de las mismas y por último en cuanto a la financiación objeto central del taller de hoy bueno habitualmente el cliente es el que busca los recursos recursos financieros para acometer las inversiones que necesite renovación de equipos modernización optimización y en el contrato de servicios energéticos pues esa renovación pasa esa inversión pasa a la empresa ajena bueno aquí la denominación P4-P5 es prestación 4-5 no sé supongo que lo conocerán es la prestación de financiación digamos que marca este es un este es un lenguaje de la idea para nuevamente para para contactos de servicios energéticos con la administración pública donde la prestación P4 es la financiación de inversiones que marque el propietario de las instalaciones y la prestación P5 son otras inversiones que puede ejecutar la empresa de servicios energéticos porque considere que son necesarias porque mejoran el rendimiento la eficiencia y son a cuenta de de la propia empresa de servicios energéticos esto luego podremos entrar más en detalle porque tiene su importancia y determina dos tipos de contratos que se pueden establecer bien entonces la inversión efectivamente y la gestión energética la puede realizar uno mismo o cederla a un tercero es volver un poco sobre lo mismo pero es para que quede bien clara la idea tradicionalmente por ejemplo la administración pública ha llevado a cabo sus inversiones y es decir ha invertido el propio ayuntamiento el propio gobierno y las ha gestionado él el problema es que no había una gestión no había una gestión digamos óptima de las instalaciones precisamente porque se estaban desvinculados la parte de inversión de la parte de explotación unido a lo que digo antes de que bueno el gasto energético lo gestiona un departamento administrativo el mantenimiento un departamento de mantenimiento las inversiones un departamento de infraestructuras entonces de las diferentes opciones está la opción de una gestión propia donde uno invierte corre los riesgos financieros y los riesgos de explotación o el caso opuesto que sería una concesión una delegación de servicios en la que todos los riesgos tanto los de explotación como los financieros como las inversiones son ejecutadas por una empresa externa una empresa de servicios energéticos bien esto está muy bien esto es ya tenemos la normativa las directivas europeas que tardan en llegar tardan en trasladarse al 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 mercado y ¿cómo se impulsa ahora este proceso? bien existen unos planes a partir de las directivas plan de activación bien proyectos piloto perfecto la administración dice vamos a lanzar unos proyectos piloto y existe un programa para realizar proyectos de eficiencia energética en 300 edificios de administración central y empiezan con un empiezan con un proyecto muy importante el complejo Cusco ministerios en Madrid bien esta es la idea y efectivamente se lanza desgraciadamente este tema se ha ralentizado se ha ralentizado porque yo entiendo que es primero porque son proyectos en los que se requiere una auditoría previa una reacción unos estudios de los edificios un planteamiento de contratos de pliegos pero bueno además supongo que ha habido un efecto político de elecciones cambios de gobierno municipales regionales ahora estatales que bueno que hace que los proyectos se ralenticen entonces a partir de aquí como se como cuáles son las digamos las las medidas que hay que tomar o cuáles son los aspectos que pueden ralentizar este 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 desarrollo primero en cuanto a normativa control de calidad de los servicios ofrecidos por las ESES bueno realmente no hay una normativa que marque un nivel de calidad de ESES es posible que haya que hacerlo y marcar como una especie de clasificación de empresas de servicios energéticos por ahora lo que será el mercado el que marque pues esta empresa es válida o esta no es válida criterios unificados para cuantificación de los ahorros energéticos bien tampoco hay nada en este aspecto hay protocolos de verificación y medida de ahorros más o menos estándar que se están presentando en el mercado aquí bueno nuestra opinión es que el contrato de servicios energéticos ya en sí es una garantía porque los ahorros son garantizados con lo cual luego estaría quedaría si acaso verificar los ahorros energéticos conseguidos pero eso es digamos que eso no es mayor yo creo que es un problema menor lo importante es en un primer paso es conseguir en estos momentos sobre todo conseguir ahorros y eficiencia a los clientes procedimientos de certificación energética en edificios existentes ya tenemos uno de edificios de nueva construcción de edificios existentes no dicen que está a punto de salir bueno hace falta también que se impulse este este procedimiento y los modelos de contratación que eso tal vez sí que es lo que más desarrollado está ya existen modelos y bueno hay muchos casos y ejemplos para verlos el financieramente bueno garantías de los bancos para obtención de financiación bueno luego entraremos un poco más en este en este detalle bueno ahora el mercado financiero está como está y simplemente introducir que para que un para que un banco entre en la financiación de un proyecto depende si es un proyecto pequeño pues lo que va a buscar es que la empresa de servicios energéticos sea solvente si el proyecto es grande lo que va a buscar es que el proyecto sea rentable es decir que el proyecto en sí mismo pueda ser una garantía los proyectos de menor tamaño pues bueno hay líneas de financiación luego entraremos en eso y por último información y confianza bueno esto es más cultural que es decir hace falta que haya confianza en los usuarios y en los clientes y haya más información yo creo que información ya hay yo creo que es importante que los que las administraciones públicas que parece que ya van en el camino sigan en ese camino y los los usuarios privados las empresas pues ahí sí que tal vez falte algo de confianza y algo de experiencia pero creo que en ese sentido hay mucho camino hecho bien financiación de proyectos bueno aquí esto es un poco de perogrullo pero lo que decíamos hasta ahora las inversiones se llevaban a cabo por el usuario la idea es que estas inversiones las lleve a cabo una empresa un tercero una empresa de servicios energéticos en cualquiera de los dos casos en cualquiera de los dos el banco va a ir detrás es decir que cuando la empresa de servicios energéticos dice que invierte efectivamente invierte la empresa de servicios energéticos pero la empresa de servicios energéticos a su vez va a ir al banco a pedir el o el 100% del préstamo o el 70 o el 80 o el 60% del dinero necesario para acometer la inversión bueno en ese ámbito no es poco podemos decir en el ámbito de la banca es decir lo que lo que el banco puede decir más o menos lo sabemos todos nosotros somos la empresa de servicios energéticos lo que sí sabemos es que hay un mercado financiero un poco revuelto y a pesar de que el Euribor se sitúa en valores relativamente bajos del 2% los préstamos pues ahora tienen un diferencial superior al que había hace unos años entonces bien eso es algo ese diferencial lo tendrá que soportar el proyecto es decir las medidas de eficiencia energética tendrán que ser lo suficientemente rentables para soportar ese diferencial eso es lo importante y luego la posibilidad de conseguir financiación o no primero es que el proyecto sea eficiente y rentable y segundo es que los otros condicionantes que marcará la banca como pueden ser en el caso de un proyecto pequeño un proyecto de eficiencia energética donde no va a entrar tanto en el proyecto sino que va a entrar en la empresa que la empresa sea solvente y va a pedir las garantías que pide habitualmente en un préstamo bien en ese sentido los proyectos de eficiencia energética para los bancos y para las propias empresas de servicios energéticos son proyectos interesantes en la medida que tienen ingresos recurrentes hay flujos de caja que se pueden prolongar a lo largo de toda la duración del contrato o de la vida del edificio porque es verdad que en sí mismos bueno pues en función del tipo de cliente y en función del tipo de instalación pero estamos hablando de que un proyecto de eficiencia energética donde se consiguen unos ahorros esos ahorros siempre y cuando estén bien gestionados técnicamente se van a mantener en el tiempo con lo cual los ahorros son recurrentes es importante que los riesgos técnicos sean asumidos por la empresa de servicios energéticos este es un matiz muy importante aquí el cliente ya no corre ningún riesgo técnico eso lo traslada 100% a la empresa de servicios energéticos y es importante que la empresa de servicios energéticos sea una empresa solvente técnicamente técnicamente para poder mantener esos ahorros en el tiempo para poder mantener los rendimientos que se han garantizado en el tiempo estamos hablando de cualquier tipo de tecnología antes hablaban de las tecnologías LED importantísimo la empresa de servicios energéticos realmente es la que va a garantizar que los LED van a durar 50.000 horas y que van a tener un rendimiento pues el esperado el esperado que se van a consumir pues el porcentaje menos que ha estipulado el estudio y luego están los riesgos financieros bien independientemente de la empresa para un proyecto grande existen otro tipo de riesgos en los proyectos si por ejemplo estamos hablando de un de una instalación sujeta a un régimen especial en el que los precios de energía eléctrica están sujetos a una normativa pues eso hay que tenerlo en cuenta cuántos años van a durar esas primas qué pasa cuando terminan esas primas proyectos de de biomasa pues habrá que pensar el suministro de la materia prima está garantizado o no está garantizado durante cuánto tiempo a qué precio todos estos son factores que los tiene que tener en cuenta la empresa que invierte y los va a tener en cuenta el banco a la hora de conceder el préstamo porque si esos riesgos no están atados de alguna forma el banco no va a querer prestar dinero lógicamente para ese proyecto eso insisto es para proyectos ya de cierto tamaño puesto los pequeños bueno un proyecto pequeño que es un mercado importantísimo por cierto el lo que que va a mirar efectivamente es la rentabilidad o la solvencia de la empresa va a mirar sus cuentas y difícilmente entrará en un detalle importante en el proyecto los proyectos de eficiencia energética vale la vía de financiación por supuesto viene a través del banco hay que tener en cuenta pues puesta en marcha de líneas de crédito preferentes habrá que buscar dinero en estas líneas de crédito ejecución de proyectos generalizados bien esto es los proyectos tipo el de Cusco que ha lanzado la administración central donde van a aportar unas ayudas adicionales puesta en marcha de proyectos con financiación privada y subvenciones es decir lo que queremos decir aquí es que financieramente de dónde viene el dinero bueno pues el dinero va a venir o bien de líneas de crédito especiales bueno o a través de la administración en proyectos concretos o financiación privada o subvenciones bueno la subvención va a ayudar es decir que la subvención va a ser un porcentaje más o menos pequeño de la inversión pero es importante es importante en algunos proyectos bueno nosotros tenemos experiencia en la obtención de subvenciones es verdad que últimamente las subvenciones han reducido año 2010 han sido menores por lo menos en los proyectos que hemos manejado nosotros han sido menores que en años anteriores y es verdad que la previsión es que esas subvenciones puedan disminuir pero bueno en cualquier caso es bueno considerarlas y si son en algunos proyectos incluso se pueden negociar con anterioridad o por lo menos consultar o ver la posibilidad con la administración de si va a existir una subvención o no en las líneas de crédito preferentes hay líneas si conocerán hay programas a través del IDAE de programas bien casa geocasa sol casa que son para proyectos de energía renovables de todos los tamaños pequeños de 50 kilovatios a más grandes hace falta ser una empresa habilitada no es algo complejo habilitarse como empresa del IDAE entonces hay proyectos hay un programa de biomasa hay otro programa de geotermia y otro de energía solar han sacado ahora otro programa que al final es un compendio de las tres es decir para agrupar proyectos un poco más importantes y en el que puedan caber varias tecnologías y luego hay una línea ICOIDAE S para empresas de servicios energéticos pues que es una ayuda a la financiación de estos proyectos esto son ayudas financieras no son subvenciones son ayudas financieras normalmente con con tipos de interés con diferenciales del 1 a 1,5 que hoy en día con respecto a la vida al mercado pues resultan interesantes con la financiación privada en este caso a través de una empresa de servicios energéticos se pueden plantear dos escenarios no son muy diferentes en realidad pero bueno conviene indicarlos uno en el que la propiedad es la empresa de servicios energéticos la propiedad de los equipos y otro en el que la propiedad de los equipos es del usuario el usuario final bien este es un matiz fundamentalmente contable es decir que el contrato se puede articular de cualquiera de las maneras y la financiación realmente será del mismo tipo en los dos casos y en cuanto a subvenciones aquí vamos a mencionar bueno por un lado subvenciones del IDAE y por otro subvenciones de entes autonómicos aquí mencionamos ente básico de energía por ejemplo porque estamos aquí en Vitoria o el departamento de industria esto habría que mirar en cada comunidad autónoma cuáles son los organismos que las gestionan hay acuerdos hay acuerdos ya de IDAE con los entes autonómicos para distribuir el dinero de las ayudas por proyectos de eficiencia energética ya prácticamente todas las comunidades autónomas tienen estos acuerdos de forma que salvo proyectos específicos que vamos a ver ahora la subvención ya las gestiona las comunidades autónomas las subvenciones de IDAE hay tres tipos de subvenciones que otorga directamente el IDAE sin pasar a través sin pasar por la comunidad autónoma sino yendo directamente a la IDAE que son proyectos estratégicos en el que bueno un proyecto estratégico en el que una de las condiciones es que se debe ejecutar al menos en tres comunidades autónomas con lo cual bueno ya es un proyecto un poco especial y una empresa de servicios energéticos en la que tenga una ubicación en una comunidad autónoma o en una provincia pues difícilmente va a poder solicitarlas pero en fin este proyectos estratégicos en la que se consigan ahorros energéticos y con el fin de mejorar la competitividad energética de las mismas es decir son proyectos fundamentalmente pueden ser pequeños no tienen por qué ser muy grandes la condición es que sean en tres comunidades autónomas y que intenten reflejar una tecnología que sea aplicable en varios sitios bueno en realidad cualquier proyecto normal de eficiencia energética puede entrar en esta línea lo que pasa es que lo que quieren es facilitar de alguna manera en lugar de pedirle en tres comunidades autónomas que vaya a una única ventanilla un proyecto singular innovador estos ya son proyectos más grandes con una tecnología más puntera y por ejemplo en el sector industrial en la construcción o para conseguir una calificación energética A o B de edificios aquí podría encajar pues tal vez una una district heating o proyectos un poco más singulares que no es tan habitual en esta línea entrarían y luego el proyecto sectorial conjunto realmente es parecido al proyecto estratégico pero enfocado a un sector concreto de la industria con el fin de aplicar una tecnología a ese sector y mejorar su rentabilidad Bien a nivel autonómico el Ente Vasco de la Energía es la empresa es el organismo del País Vasco que tiene el acuerdo con el IDAE para el reparto de subvenciones el Ente Vasco de la Energía por ejemplo en el ámbito de de las energías renovables trata los proyectos de menor tamaño con proyectos de solar térmica menos de 150 metros cuadrados biomasa y geotérmica de menos de 200 kilovatios es decir las líneas de subvención de EVE son de proyectos más pequeños y el departamento de industria gestionaría las subvenciones de proyectos por encima de estas potencias no sé si hay alguna pregunta por hacer un pequeño vamos a pasar creo que venía ya el ejemplo práctico es decir la idea ha sido de explicar el origen de las empresas de servicios energéticos cómo funciona la diferencia entre la situación convencional y una empresa de servicios energéticos financieramente vemos que hay posibilidades de obtener subvenciones y ayudas a la financiación de proyectos de eficiencia energética y compañero Pedro va a hablar del caso práctico de Vitoria puede que sea un momento para si alguien tiene alguna duda de esto o si no lo dejaríamos para el final sí soy Ñaca Arriba del ayuntamiento de Vitoria supongo que el caso práctico va a ser sobre el propio ayuntamiento quería que comentaseis un poco en vuestra experiencia porque sé que también tenéis contratos de servicios energéticos en comunidades de vecinos estaría más interesado en esa parte en qué diferencia sobre todo en la gestión hay a la hora de implementar un contrato de servicios energéticos en una comunidad de vecinos respecto a una administración la verdad es que en Vitoria en primer lugar pues como dijo Juan antes yo soy Pedro Soto jefe de sector aquí en la delegación de Vitoria y soy responsable de contratos de servicios energéticos por un lado en Vitoria tenemos un contrato muy importante que es el propio ayuntamiento como hemos comentado ya desde 1999 y también llevamos comunidades es un poco en la línea que nos pregunta Iñaki y otras empresas algún edificio más fuera de comunidades pero principalmente comunidades llevamos pues aproximadamente unas 200 con contratos de gestión energética en el modelo que ha planteado Iñaki de P1 P2 P3 P4 el modelo es el mismo la diferencia sobre todo es técnica a la hora de cómo garantizas esos ahorros que te permitan financiar esas inversiones a lo largo de un contrato a medio plazo mientras que en el ayuntamiento puedes tener posibilidades de implantar tecnologías como biomasa como cogeneración solar muy variopintas el modelo de comunidades estamos hablando de por lo menos en la parte térmica que es principalmente en la que nosotros estamos más desarrollados y ahora estamos empezando un poco a implementar lo que es la parte eléctrica y en ese aspecto pues estás más limitado sobre todo a edificios que tengan sistemas de producción térmica centralizados calderas centralizadas y después estamos intentando desarrollar lo que sería el modelo que tiene bastante potencialidad para incorporar la parte técnica de lo que serían envolventes que ahí tenemos pues un un importante campo de desarrollo y sobre todo el mayor dificultad que te puedes encontrar en esos casos es que hablamos de inversiones muy altas muy altas potencialidad de retorno importante en la energía estamos hablando del 30% o 40% de energía que puede estar térmica o puede estar consumiendo un edificio pero con inversiones muy muy altas que además son muchas veces difícilmente asumibles pues por la propia comunidad en sí tienes que intentar para desarrollarlas implementar pues un modelo de este contrato a largo plazo tienes que incorporar pues un modelo de subvención e intentar que la comunidad sea lo más receptiva posible con un volumen determinado ese es el principal escollo que te puedes notar en esos casos yo quería preguntar sobre todo el tema de la confianza si el cliente es en cuanto a confianza es muy diferente el de una comunidad de vecinos respecto a la administración a la hora de ganar su confianza para que entre en este tipo de contratos y si a la hora de hacer el análisis de riesgo financiero el banco entre comillas confía más en un cliente administrativo que en un cliente de comunidad es decir como digamos ampliar el sector de S en la parte de comunidades de vecinos que supongo que estará más verde todavía que la parte de administraciones y eso que la administración se ha dicho que ha explotado un poco en los últimos dos años Yo no veo ningún impedimento ni ninguna barrera ni la la confianza no yo no creo que sea más difícil en ese ámbito y en general en el ámbito privado no no lo veo no lo veo yo creo que por lo menos la experiencia que tenemos nosotros no es así lo que hay que hacer es darlo a conocer porque es verdad que las administraciones ya lo conocen y el ámbito privado puede que lo conozca menos pero no creo que haya mayor problema en ese sentido En cualquier caso tal y como decía Iñaki siempre te encuentras con dos casos un caso más pequeño de una inversión más razonable que la propia empresa si está involucrada el banco ya la seguridad es suficiente y cuando ya hablas de cosas más grandes ahí tienes que justificar muy bien ya sea un caso público ya sea un caso privado como el propio negocio es solvente a lo largo de todo ese tiempo Bueno quería haceros una pregunta también soy Javier Crespo soy presidente de la plataforma edificación Passive House que promueve ese tipo de estándar constructivo nacido en Alemania de llevar la eficiencia energética al extremo ¿no? a través de la mejora de la envolvente de los edificios entonces quería preguntaros el estándar Passive House de las casas pasivas lo que hacen es reducen al extremo esa demanda ¿no? incluso pues se llega a ratios de la décima parte de lo que viene a demandar un edificio que se construye hoy en día cumpliendo la normativa ¿no? entonces como es tan poca esa demanda de energía quería saber hasta qué punto a Guiroa o a empresas de servicios energéticos les puede interesar este planteamiento a la hora de acometer un servicio de esta prestación a la que se dedica a Guiroa sí hombre efectivamente el bueno la respuesta es fácil quiero decir que si hoy en día todos los edificios fueran pasivos nosotros no tendríamos ningún futuro porque no habría mucha más eficiencia que hacer eso es así es que estamos años luz de eso años luz quiere decir que está por desarrollar la certificación de edificios existentes es que es lo que hay es que los edificios son los que existen los edificios pasivos ojalá sea una realidad del futuro ojalá pero eso habrá que hacerlo posiblemente sobre edificaciones nuevas no sobre las existentes entonces en el mercado de servicios energéticos pues lo que hay ahora es eso entonces efectivamente en un edificio que no consume energía pues bueno en realidad el estándar passive house es aplicable también a edificios de la rehabilitación se recogen un poco menos exigentes porque las dificultades de alcanzar esos parámetros son más complicadas pero se puede rehabilitar un edificio en estándar passive house demanda de energía hay lo que pasa es que es muy poca entonces efectivamente todo lo que sea implementar medidas de eficiencia energética que conlleven a la reducción de consumo por supuesto tiene su cabida en la empresa de servicios energéticos por lo menos la experiencia que tenemos nosotros en los últimos años es que lo que al final se consigue es vender cosas rentables entonces va a depender mucho de las medidas que haya que tomar para que un edificio sea eficientemente impecable utilizando la terminología existente para convertirlo en un edificio calificado A pues posiblemente haya que invertir tanto dinero y sea el tiempo si el tiempo de retorno es estamos hablando de contratos de eficiencia energética donde lo que se trata es de que con los ahorros se paguen las inversiones si si le hacen falta 15 20 25 años para pagar la inversión se puede se podría hacer pero hay que ver hay que ver la rentabilidad de esa operación que es lo que va a mirar la empresa de servicios energéticos es lo que va a mirar el cliente porque al final el cliente al final lo paga quiere decir que al final si el retorno es 25 años pues será más difícil que se lleve a cabo si se toman medidas si evoluciona la tecnología y se consiguen materiales que consigan un efecto de de reducción de consumo importante con un coste menor pues por supuesto que ahí habrá habrá mercado sí sí aquí en este caso el coste de una rehabilitación en estándar para ser house igual es algo más caro que otro tipo de intervención menos exigente pero el retorno también por el diferencial de ahorro energético también es muy grande sí ahí es donde igual podría interesar más a las ES si ese número da interesará a todos y a las ES serán las primeras interesadas lógicamente sí bueno yo quería preguntar respecto al tema de las subvenciones y la fiscalidad es decir este tipo de intervenciones pues claro la financiación como bien decís pues muy alta muchas veces se requieren subvenciones etcétera claro tú cuando vas a una comunidad de vecinos a un pequeño propietario que bueno pues si además tiene que pedir un crédito etcétera las subvenciones también por ejemplo una cosa tan sencilla como en la la declaración de la renta o sea cómo está esa situación cómo se se está fiscalizando desde a nivel de de hacienda pues todo el tema de las de las subvenciones para este tipo de proyectos porque además son en general todos los que se hacen son piloto básicamente entonces bueno cómo está el tema a ese respeto las subvenciones lo que hay que pagar en la declaración ¿no? estas cosas bueno en los casos que trabajamos nosotros a ver existen desgrabaciones fiscales por inversión en eficiencia energética existen no las conozco yo con detalle pero existen desgrabaciones en nuestro caso como nosotros normalmente las inversiones que ejecutamos son son propiedad del cliente básicamente en general lo que hacemos es que simplemente es un pago aplazado posiblemente el cliente sí que se pueda desgrabar de esas de esas inversiones las subvenciones van directamente a la reducción de la inversión ¿cómo se trata eso fiscalmente? me imagino que si la inversión ha costado menos pues habrá menos reducción pero bueno siempre compensa más recibir subvención que la reducción fiscal que te supone o sea que no lo digo porque este tipo de situaciones antes hablaba de la confianza que muchas veces la gente es recelosa porque no hay tampoco ejemplos claros de que se hayan hecho o la gente no los conoce es difícil al propietario medio de llegarle y tratar de inculcarle cierta cultura no vas a ahorrar ya pero es que tengo que pedir un crédito y además me va a agravar más en la declaración de la renta o sea no es una cuestión de desgrabación sino que muchas veces el propietario lo vea como una carga más como decir joder esto ya es un coñazo porque tal pues yo me meto como en una dinámica que bueno no sé si os habéis encontrado con ese tipo de situaciones como las combatís si a nivel estatal se está planteando algún tipo de regulación específica más allá de la desgrabación sino un trato de fiscalidad especial no pero en general no existe ese problema no suele existir hay que decir lo que se trata con este tipo de contratos es precisamente que el cliente se olvide de todo es decir que lo único que se le garantice es un ahorro y todo esto que me estás hablando es que ni lo vamos ni lo vea es decir que no él simplemente tenía una factura tenía un gasto de 100 luego va a tener un gasto de 90 y hay alguien que se ocupa de diseñar de ejecutar de mantener y de garantizar ese ahorro y nada más no cualquier caso un poco al hilo de la pregunta que hacías sí estaba contestando a la misma tenemos una ventaja y es que puede haber esa desconfianza tal vez o esa falta de información al principio si no lo conoces nosotros por ejemplo aquí en Vitoria tenemos la gran ventaja de que tenemos un parque muy grande como decía antes tenemos 200 instalaciones y una de las labores es coger a la persona que quiere conocer eso y llevarle a ver otra y que hable con los propios clientes y ellos mismos le cuenten su experiencia y como dice Iñaki básicamente el modelo se basa en que el riesgo sea trasladado a la empresa explotadora y que esos problemas él saque la rentabilidad en todo lo que pueda subvenciones financiación busca un poco como cuadrar las cuentas y la persona que está allá lo único que tenga que saber es que antes pagaba 100 y ahora paga 95 90 lo que sea bueno simplemente la pregunta era a partir de la tabla que pusisteis de a dónde puede llegar quién puede incorporar la inversión dónde está más cómodo la empresa de servicios energéticos como concesionaria o en el segundo apartado en la segunda columna que poníais donde la inversión la hace el cliente final y simplemente hacéis la gestión por conocer un poco vuestra a ver nosotros a ver el nuestro fondo el sentido nuestro es la eficiencia energética y es conseguir los ahorros y garantizarlos en el tiempo de dónde venga el dinero para eso es secundario quiere decir esto es una obligación de mercado quiere decir que estamos obligados el mercado nos obliga pero el objeto nuestro es mantener los ahorros en el tiempo no necesariamente invertir nosotros no sé si eso contesta la sensación que tenéis la sensación que tenéis casi de bueno de banca de financiera en muchos casos sois la financiera de los proyectos ¿es así? sí, sí ¿las soportáis? en general en general el inversor somos nosotros en general sí sí yo de hecho vamos más que responsable técnico muchas veces me siento financiero es verdad es verdad sí pero bueno luego está la parte técnica quiere decir que yo bueno eso es pero eso es porque el mercado el mercado demanda eso no es por otra razón no nuestro interés no es ese para eso existen los bancos o inversores o otro tipo de o la propia ¿no? el mismo propietario podría invertir bueno si queréis podemos retomar preguntas al final y os cuento un poquito el ejemplo práctico del Ayuntamiento de Vitoria ¿no? un poco separándonos de la parte más técnica que nos ha contado muy bien aquí ¿cómo hemos implantado esto? ¿y qué resultamos hemos conseguido en un contrato pues a gran estrada? vamos a ver gracias bueno como hemos contado antes este el contrato de gestión energética que se ha implantado en el Ayuntamiento ya en el año 1999 ¿vale? son contratos como la mayor parte de los de gestión energética a medio o largo plazo en este estamos hablando de un contrato de 10 años salieron hace dos años de nuevo a concurso y fuimos adjudicatarios por otros 10 años hasta el 2019 ¿no? eso es así el modelo un poco lo obliga después lo veremos un poquito más pues por las necesidades precisamente financieras ¿no? y que el ahorro a lo largo de todos esos años te financie las inversiones necesarias para para conseguirlo entonces bueno en su día estamos hablando que he tocado no ha sido yo ¿no? vale ¿ok? ahora se me escucha mucho mejor bueno estamos hablando del año 1999 en su día era un contrato pionero en gestión energética como decía Iñaki realmente las bases del mercado se han empezado a establecer desde hace dos años en su día pues era un proyecto piloto que el Ayuntamiento de Vitoria se arriesgó era algo nuevo confió en él y pues sirvió incluso como modelo para pues en el propio de la Federación de Municipios lo utilizaron para difundirlo y el propio IDAI lo marcó como un contrato base pues para después el resto de contratos de servicios energéticos y todo lo que ha derivado y que ahora empezamos a conocer en nuestros últimos años es un contrato estándar ¿vale? con todas las prestaciones como P1 P2 P3 P4 la denominatura que hablábamos del IDAI en el que integramos la gestión de la energía con ese control de la energía que suministramos con el mantenimiento con la reparación de todo lo que sea necesario y las inversiones básicamente lo que nosotros tenemos que conseguir es garantizarle al cliente que va a tener unas condiciones de energía útil determinadas con unos parámetros de temperatura principalmente y a partir de ahí nosotros obtener el mayor rendimiento posible en la instalación para dar esa energía útil a partir de la fuente que sea gas gasóleo biomasa en este caso concreto estamos hablando de térmico es un contrato de tipo térmico en el que llevamos todas las instalaciones de calefacción de climatización de ACS de agua caliente sanitaria del ayuntamiento pero sería aplicable pues a otros modelos en el que también sería eléctrico y podría llevar la gestión de todo lo que sería iluminación o sistemas de producción de climatización mediante electricidad el mantenimiento integral de todas esas instalaciones sería la segunda pata de este contrato básico porque precisamente tenemos que garantizar para nosotros mismos ese ahorro durante los 10 años y tenemos durante todo ese periodo de explotación tener un control muy preciso de qué energía se está produciendo qué energía se está dando a la instalación que sea la necesaria para el confort pero no más no desperdiciarla y eso se consigue exclusivamente pues llevando un control exhaustivo de esas instalaciones y haciendo una renovación de equipos cuando sean necesarias una sustitución de esos equipos una reparación adecuada que sería un poco la tercera pata que llamamos de garantía total por el que cualquier equipo de ese sistema queda dentro del contrato nosotros lo cubrimos incluso cuando llega a su periodo de obsolescencia lo cambiamos y por último la realización de esas inversiones que nos van a dar un potencial de ahorro muy importante y que gracias a ese ahorro y a ese contrato a medio o largo plazo pues van a poder ser financiadas este modelo lo que hace es que al final el cliente tenga como decíamos antes una factura inferior en el caso del ayuntamiento paga además una cuota fija mensual es lo que nosotros llamamos un contrato a forfet en el que ellos pagan lo mismo por todo esto a lo largo de todo el año únicamente cada año se actualizan en función de las variaciones que ha habido del precio de los combustibles del gas del gasóleo y el resto nosotros lo garantizamos si yo una instalación me está funcionando mal pues porque no la mantengo porque los filtros están sucios porque no la he reparado adecuadamente eso el cliente no lo ve va a seguir pagando lo mismo yo lo veré porque me estoy gastando más energía para producir ese calor esa energía útil que el cliente está recibiendo y ese es un poco el 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 de la cuestión de la garantía de resultados la garantía de resultados está es que yo le mantengo mediante unos parámetros definidos en contacto una temperatura en las instalaciones un grado de humedad unas condiciones de renovación que tengo que mantener y que además si no las mantengo me penalizan me penalizan fuertemente y cómo consigo hacer todo eso depende de mí bueno un poquito para que sepamos el el volumen o el contexto de este contrato concreto estamos hablando de que se llevan todos los edificios del ayuntamiento incluido este en el que estamos sentados ahora estamos hablando pues de centros cívicos polideportivos centros de enseñanza todos los centros sociales residencias centros culturales la propia casa consistorial los edificios de oficinas es un contrato que además pues lógicamente tiene la ventaja de que crece pues con el ayuntamiento el ayuntamiento a lo largo del tiempo pues se empezó en el 91 con 181 unificios estamos a día de hoy pues unos 230 edificios ¿no? ahí hay unos cuantos pisos de utilidad social que serían viviendas que se quitarían pero estamos hablando de 250 edificios significativos en el ayuntamiento de Vitoria bueno también tiene una ventaja el hecho de que esto sea tan heterogéneo significa que para el ayuntamiento nosotros aplicamos los mismos criterios de gestión en un centro grande en el que el rendimiento energético podría ser muy alto que en un centro pequeño que en un centro cultural por ejemplo en el que puede ser simplemente una planta baja de un piso ¿vale? de tal manera que recibe los mismos servicios la misma calidad y la misma gestión que podría estar recibiendo pues en un en un edificio mucho más grande que en sí mismo podría justificar pues inversiones mayores rendimientos mayores ahorros mayores ¿no? bueno un poquito hay tres líneas de resultados que se han conseguido pues con este tipo de contratos el primero y más importante es el ahorro energético en sí mismo a veces parece contraprodución de decirlo sobre todo en tiempos que corren ahora no es es un efecto secundario de este modelo de contrato ¿vale? este modelo de contrato lo que busca es optimizar la factura para el cliente que el riesgo pase a ti mismo y ahorrar energéticamente para poder financiar todas esas todas esas inversiones que necesitas realizar lógicamente la derivada del ahorro energético es todo el beneficio medioambiental que supone la segunda parte es clave y crítica para las administraciones públicas disminución de incidencias ¿no? estamos hablando de que yo tengo que dar exactamente las condiciones de contractuales en las instalaciones si no me penalizan y que tengo que mantener ese confort del usuario a mi cuenta de tal manera que nosotros pasamos a tener un control de las instalaciones muchísimo mayor ¿vale? el control de las instalaciones que necesitamos para controlar esa energía hace que las incidencias en las instalaciones disminuyan muchísimo más incluso que podamos hacer un mantenimiento como decía antes Iñaki predictivo que incluso antes nos adelantemos a posibles fallos que podemos tener ¿no? eso al final significa que los clientes que son los ciudadanos que son los votantes pues al final están más contentos y en el caso concreto del ayuntamiento sobre todo la mejora del patrimonio municipal todas las inversiones que nosotros hemos realizado a lo largo del tiempo pues han significado que el ayuntamiento tenga unas instalaciones en un grado avanzado de tecnología y además en muy buen estado de conservación ¿vale? bueno un poco lo que decía respecto al ahorro energético las tres patas ¿no? que nos permiten conseguirlo son por un lado las inversiones que realizamos financiadas por otro lado muy importante la conducción y mantenimiento que hablábamos el tener controladas esas instalaciones y la prestación de garantía total que nos permite de alguna manera rápida eficaz el garantizar que esas instalaciones funcionan bien están reparadas y sobre todo son las adecuadas para cada sitio ¿vale? al final pues estos números por ejemplo son los que se han conseguido en diez años de contrato ¿vale? estamos hablando de que el ayuntamiento respecto a un estándar si hubiera mantenido lo que tenía en el año 99 a día actual ha reducido un 24% su consumo su factura energética y equivalen prácticamente a 21.600 toneladas de CO2 como decía es la la derivada secundaria pero muy importante que tenemos que tener presente y más en estos tiempos bueno el tema que comentamos la disminución de incidencias en su día pues el propio modelo de contrato el cómo se tiene que llevar el seguimiento que tienen que hacer las instalaciones nuestras instalaciones por ejemplo están telegestionadas nosotros tenemos un ordenador centralizado es el que vemos y se siguen pues todas las temperaturas de las instalaciones en qué parámetros están funcionando si es necesario en algún momento cambiar esas consignas para adaptarnos a condiciones que no previstas todo eso pues nos ayuda y por una parte nosotros garantizamos la energía y por otra parte el ayuntamiento recibe un servicio bastante mayor bastante mejor pasamos de un modelo clásico de correctivos en el que tú no miras nada y cuando falla pues vas y lo arreglas a un modelo en el que el preventivo el predictivo es la base es fundamental de tal manera que el número de incidencias que surgen en las instalaciones es muchísimo menor bueno aquí tenemos unas cifras un poquito para que os hagáis una idea de qué inversión estamos hablando en 10 años esto de hecho está únicamente hasta 2009 los últimos dos años hemos hecho mayor número de inversión pero estamos hablando de más de 6 millones de euros que se han invertido en el ayuntamiento de Vitoria dentro de este contrato dos fases una primera fase inicial en el que en los dos primeros años se hizo una gran inversión que nos ha dado lógicamente un ahorro potencial a lo largo del restante periodo del contrato sobre todo en producción centralizada antes había mucha gasóleo en el ayuntamiento estábamos hablando de que en el 99 pues podíamos dar 70 80% de gasóleo y se gasificó prácticamente todo ahora actualmente queda un 2% no ni siquiera llega al 2% el 1, algo es gasóleo se telegestionó como decíamos todas esas instalaciones se modernizaron y bueno una serie de innumerables reformas parciales estructurales que muchas veces cuando vas a hacer una gestión energética cada caso concreto y el estudio de qué es cómo es la instalación te ayuda a descubrir potenciales ahorros con muy poca inversión hay ocasiones en las que una manera de encontrar o vencer la resistencia que puedes encontrarte ante la dificultad de una gran financiación ante una gran inversión es tener el conocimiento técnico para saber si una instalación lo mismo con una menor inversión o una menor actuación en ella puedes tener unos potenciales ahorros importantes bueno a partir de 2009 se inició un nuevo contrato básicamente se trataba el ayuntamiento yo creo que además ahí competimos con empresas de primera línea y por un lado nuestra propuesta fue muy fuerte y el ayuntamiento yo creo que jugamos con la baza de que 10 años de éxito de satisfacción pues te permiten partir con esa ventaja en la salida nosotros a partir de ahí pues lo que queríamos era continuar lo que teníamos y dar un saltito de calidad e innovación estamos ya en un nivel alto pero vamos a pegar un poquito más y sobre todo enfrentarnos pues a los retos de sostenibilidad y medio ambiente que son los que tenemos ya delante de la mesa y los que tenemos a cometer todos los días las líneas un poco en las que se está trabajando en el nuevo contrato fue el primero el compromiso medioambiental implantación de nuevos sistemas de energías renovables y de ahorro energético por ejemplo el último año en todas las piscinas municipales de Vitoria todas las de los centros cívicos que estamos hablando de 10 grandes centros cívicos con piscinas climatizadas que tienen un consumo energético muy alto pues se han hecho sistemas de recuperación de calor ¿vale? del agua renovada la normativa te exige que tengas que renovar pues condiciones por condiciones físico-químicas del agua higiénicas el 5% al día y es el 5% de las piscinas que las has calentado a 28 grados es una cantidad de energía muy grande ¿no? entonces pues con una inversión además relativamente pequeña que además ha corrido a cuenta nuestra ¿vale? eso es una cuestión de que en ese caso como decía Iñaki pueden ser inversiones que puede el ayuntamiento o el cliente marcar y decir yo quiero que me hagas esto y tú garantízame qué ahorro tienes o en este caso es una inversión que nosotros vemos que es rentable para el propio contrato y que invertimos nosotros en nuestros propios recursos para obtener esos rendimientos de la misma manera por el ahorro que conseguimos optimización del confort le decimos estamos aquí ya damos un muy buen servicio bueno tenemos que ir un poquito más bueno eso siempre es algo que nos exigen porque es lo principal que de cara a una administración pública como decía tiene en mente y es que sus ciudadanos que son nuestros clientes pues tengan el mejor servicio posible también pues lógicamente pues adaptación un poco a las normativas que han ido evolucionando a lo largo del tiempo en seguridad en higiene y una actualización tecnológica pues que es necesaria lógicamente porque pasa tiempo y cada día tenemos que ir adaptándonos a lo que va saliendo nuevo bueno y por último quería marcar un poquito que dentro de el contexto que vivimos ahora como capitalidad verde europea para el 2012 la verdad que Guiroa tiene el compromiso absoluto para precisamente gracias a estos contratos el conseguir que el ayuntamiento pues tenga cumple los compromisos que él mismo se ha marcado y que se ha marcado siempre en su día este fue uno de los elementos de la propuesta por la que se le concedió la capitalidad verde y en eso estamos actualmente en proyectos de inversión en todos estos campos que nombraron anteriormente por ejemplo pues ahora estamos en el centro de estudios ambientales realizando una inversión en sistemas de biomasa o sistemas de producción solar recuperación de calor como decía de piscinas estamos contemplando también pues la incorporación de vehículos eléctricos un poco dentro de ese marco de sostenibilidad y de compromiso con el ayuntamiento una de las cosas que la verdad yo creo que en este tipo de contratos garantizan el éxito es que son contratos a largo plazo y al final el cliente y tú te terminas convirtiendo en uno tiene que ser una cooperación en la que los objetivos de uno sean asumidos por los objetivos del otro y los beneficios que pueda sacar uno puedan ser compartidos nosotros solemos decir que este tipo de contratos son de ahorro compartido y de compromisos compartidos de tal manera que de alguna manera se garantiza ese éxito a lo largo de 10 años que estamos hablando de mucho tiempo bueno no sé creo que esto es bien si tenéis alguna pregunta algo más creo que la presentación me la habéis oído la primera era saber si los parámetros de confort del primer contrato coinciden con los del segundo o se han modificado se han mantenido algunos se ha actualizado necesidades normativas pero más o menos son los mismos la segunda es si la la cuota mensual que paga el ayuntamiento coincide con el ahorro obtenido o también el ayuntamiento consigue una ventaja económica para que te hagas una idea en la adjudicación anterior se bajó un 15% la prestación energética para los próximos 10 años en base precisamente a todo esto que estábamos hablando de inversiones en renovación de instalaciones en nuevas tecnologías en ahorro energético de acuerdo y la última es que ¿qué tasa de actualización utilizáis en vuestros cálculos? antes estaba fácil porque tenía las tarifas la mayor parte de los edificios podían estar los grandes en la tarifa 3-4 lo que era la antigua tarifa 3-4 3-3 pocos en los pequeñitos la 3-1 la 3-2 y tenías el BOE ahora se utiliza los proveedores de mercado se cogen cuatro proveedores de referencia que se acuerdan entre el ayuntamiento y nosotros que al final son los cuatro principales y el mínimo de los cuatro es el que se utiliza para la actualización de precios año a año bueno eso sería Carlos te he hablado de la prestación de energía en la prestación de los tres prestaciones actualizar según el IPC con un coeficiente reductor la verdad es que el ayuntamiento a la hora de sacar el pliego fue absolutamente exigente sí hola buenas dos cuestiones la primera quizás para Iñaki si podría ahondar un poco más en el district heating que comentó y la experiencia de Giroa en este tipo de aplicación y la segunda para Pedro si consideras que en siete años que quedan de contrato con el ayuntamiento de Vitoria hay tiempo suficiente sería una opción viable aplicar district heating en un sitio como Vitoria que en principio podría reunir las cualidades apropiadas para ese tipo de aplicaciones yo mencionaba el district heating en el caso concreto para solicitar subvenciones salida en proyectos innovadores como un ejemplo efectivamente bueno el district heating es una alternativa creo que muy buena para la eficiencia energética hay que mirar efectivamente donde aplicarla en que condiciones nosotros tenemos experiencia en district heating de menor tamaño hemos implantado un district heating para 400 viviendas ahora mismo en Orozco con biomasa que se ha puesto en marcha hace tres meses nuestro grupo nos pertenecemos al grupo de Alquia que en Cataluña se llama grupo Ajefred está poniendo en marcha ha empezado ahora con un district heating importantísimo en la zona de la zona franca de Barcelona descomunal para nosotros ya es un tamaño muy importante una potencia grande aprovechando aprovechando la potencia frigorífica de la planta de regasificación de Nagas en el puerto son tamaños ya más grandes pero por eso quería indicarlo que hay 400 viviendas tenemos un caso cercano viable que va muy bien medioambientalmente es fantástico utiliza hay dos salas de calderas una 100% con biomasa la otra esperamos que sea un 80% de biomasa el ejemplo puesto que puede ser una central estamos hablando ya de potencias de 10.000 20.000 kilovatios de potencia otro extremo pero aplicado en otro lugar con otro clima y que es factible y es viable con lo cual bueno tiene cabida estamos estudiando estamos involucrados en otro proyecto de distil heating para creo recordar que son 1600 viviendas en Asturias englobado en un proyecto más importante en el que Promotor efectivamente quiere crear un barrio ecológico con sistemas de recogidas de basuras automatizados bueno cosa en la que no entramos nosotros pero lo que quieren es construir un barrio ecológico pues en la medida pues en el mismo tipo que pueden tener en algunas ciudades europeas entonces tiene cabida claro que tiene cabida ya digo en por lo menos en el área mediterránea donde hay más demanda de frío en esta zona por supuesto son proyectos que se pueden llevar a cabo y creo que son interesantes si un poco a la segunda parte de la pregunta como hice aquí es muy interesante el distil heating para las empresas de servicios energéticos pero hay que estudiar muy bien donde donde instalarlo en el caso concreto por ejemplo del ayuntamiento que como dices tú bien quedan siete años ocho años en el que estamos actualmente sería bastante difícil pues nosotros llevamos exclusivamente lo que son edificios del ayuntamiento que por un lado están muy distribuidos estamos hablando y el distil heating necesitas tener cierta concentración es muy aplicable a nuevos barrios en los que puedes plantearte ya que vas a levantar las calles pues tiras ya las tuberías de distribución de ese calor o ese frío lo que sea necesario aunque estamos muy acostumbrados a levantar las calles para cualquier cosa pues estamos hablando de inversiones muy altas y como digo tendrían que ser concentradas muy bien bueno muchas gracias a todos muchísimas gracias aplausos aplausos a la vez a la vez a la vez a la vez Gracias.